Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, lo de Oribe Peralta es interesantísimo, ¿no? Sí, sí, me parece que ha hecho un buen partido, está en buen momento. El problema de Oribe es mantenerse sano. Cuando está sano, uno de los mejores delanteros de nuestro fútbol. ¿Sabes qué me gusta mucho? Hoy es un hombre que no ha perdido la humildad. Sí. Y hoy subió un tweet, no sé si lo diste. No. Y pone, subió una foto cuando jugaba en el Polvorín, una liga llanera en su torreón. Dice, allí comenzaron los sueños que hoy estoy haciendo realidad. Me gusta, me cae bien, es un tipo sencillo, que el éxito no lo ha obnibulado y pues eso debemos de congratularlo. Y aparte tiene unas virtudes fantásticas. Así es. Lamentablemente descolló muy tarde para irse a ligas europeas, pero siguen lloviendo, créanme que tengo información, siguen llegando propuestas serias y cada vez más interesantes del fútbol europeo. A lo mejor algún día se va, pero por lo pronto ha demostrado que la camiseta de la selección mexicana no le pesa, al contrario, lo impulsa. Qué buenos goles metió el de ayer ante Costa de Marfil. Y Cristófer Rivera nos preparó la siguiente nota con respecto a la efectividad del artillero lagunero. Con la selección mayor, Oribe Peralta ha jugado un total de 18 partidos, acumulando 912 minutos y ha marcado seis goles. El primero de ellos llegó el 8 de agosto del 2011 en partido amistoso frente a Estados Unidos. Posteriormente, el 25 de enero del 2012 a Venezuela, también en partido amistoso. Un par de más en fase previa de eliminatoria mundialista frente a Guyana y El Salvador. Y otro doblete recientemente ante Costa de Marfil. Vayamos a la efectividad de Oribe con la selección mayor. Son seis goles los que suman 18 encuentros, por lo que promedia un gol cada tres partidos. Para muchos puede ser una cifra poco generosa, pero en minutos jugados llega a una media interesante, ya que con los 912 minutos en la cancha, en 18 encuentros, promedia 50 minutos en el terreno de juego por partido. Pero aquí no termina todo. Remontémonos al 2011, Juegos Panamericanos de Guadalajara. Oribe reforzó a la sub-23 y terminó marcando seis goles en cinco juegos. Para el 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, el atacante tricolor otra vez llegó como refuerzo y marcó cuatro goles en seis partidos. Así entonces, el total de goles de Oribe Peralta representando a la selección nacional es de 16 goles. Sin duda, una cifra que habla de un jugador efectivo, un jugador goleador. Para Grupo Imagen Multimedia, Christopher Rivera. Y los números con la selección, así nada más a simple vista no parecen impresionantes. Son 18 convocatorios, 18 partidos jugados, seis goles anotados, sería uno cada tres partidos. Pero si hacemos también el balance de minutos por los partidos disputados, ha jugado en promedio por ahí casi 51 minutos por partido, muy poco. Y esto eleva el promedio. Podríamos pensar que Oribe realmente anota un gol casi cada menos de dos partidos cuando se enfunta a la playa de la selección. ¡Gracias!